Este es el más antiguo que se escribió, pero hermano, en el orden que fueron llegados los libros, por eso se escribió Mateo, pero el libro de Marcos fue el primero que se escribió, pero está en segundo plano de la lista, así es que el libro de Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, hermanos, Marcos capítulo 1, versículo 4, Marcos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios, tal y como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecado, puede sentarse, Bautizaba a Juan en el desierto, a mí me gustaría hablarle a usted, pero también no quisiera cansarlo, pero me gustaría hablarle a usted de siete bautismos, y estoy seguro que si yo le pregunto a usted cuánto usted conoce, usted me dirá uno, pero yo quiero ser un poco breve en este mensaje, le quiero hablar más o menos aproximado, le voy a mencionar unos tres bautismos para que usted tenga la idea, porque la gente a nivel mundial, como la mayoría, carecemos de palabra, carecemos de conocimiento, y nos quedamos simplemente con lo que escuchamos y vamos a la iglesia, con eso nos quedamos nosotros, y ahí nos quedamos, nos enterramos, y ahí nadie nos saca, pero Juan dice que bautizaba en el desierto, mire lo que dice, para arrepentimiento, no, no para perdón de pecados, era para arrepentimiento, estamos hablando ahí de un bautismo, que es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, no es perdón de pecados, porque Juan simplemente era, dice que era un pregonero, alguien que Dios envió a preparar el camino, pero Juan no podía perdonar pecados, por eso es que él dice aquí en el cuatro, bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento, ese es el primer bautismo, Juan está preparando una transición del viejo pacto al nuevo pacto, es una preparación, y ese es el primer bautismo, que yo le estoy hablando a usted, del bautismo del arrepentimiento, este bautismo no liberaba de pecado a ningún ser de la tierra, ni a los judíos, ni a todos los que estaban, en ese momento, en el Jordán, escuchando el sermón y las palabras que Juan predicaba, mire, bautizaba en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento, mire, para remisión, ahora, tenemos nosotros, el segundo bautismo, el bautismo de perdón de pecados, el bautismo de perdón de pecados, nosotros, hermano, lo encontramos, en Hechos 2.38, ese es el bautismo, el segundo bautismo de perdón de pecados, si usted va conmigo para mostrarle, usted verifique en su escritura, hermano, que este es el segundo bautismo de perdón de pecados, 2.38, dice, les dijo Pedro, arrepiéntanse y bauticen cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús, ¿para qué? ¿para qué? para perdón de pecado, este es el bautismo que perdona pecado, el que Juan predica, el bautismo de Juan, no era para perdón de pecado, era para arrepentimiento, es como cuando, por ejemplo, decirle así, cuando usted ofende a una persona, y usted le dice, ya sé que me arrepiento, pero solo dice, queda, tiene que pedirle perdón, y si esa persona lo perdona, usted está sin culpa, este es el segundo bautismo, pero la gente, hoy en día, como vive en tanta ignorancia, desconocen la palabra, carecen de conocimiento, para perdón de pecados, arrepentido, entonces, ahí, yo le hablé ya, de dos bautismos, ahora vamos, al tercer bautismo, el tercer bautismo, está, siempre, en el libro de Marcos, dice, en el verso 9, Marcos 9, Marcos capítulo 1, versículo 9, dice, y aconteció, en aquellos días, que Jesús vino, en la sede de Galilea, y fue batizado, por Juan, en el Jordán, y luego, subiendo el agua, vio, abrirse los cielos, y el Espíritu, como paloma, que descendía sobre él, este es, el sello, del creyente, el sello, con el que es sellado, y se manifiestan, los tres poderes, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que bueno es Dios, que bueno es Dios, mire, aquí el manifiesta, que se tiene que hacer, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, aleluya, de Dios, si amén, amén, mire lo que dice, en el, en Mateo, Mateo 28, 19, por tanto, y doctrina, todos los gentiles, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, aleluya, amén, la falsa doctrina, y la falsa enseñanza, todo este estiércolero, de falsas enseñanzas, y doctrinas, que existen, son una basura, que están perdiendo, la humanidad, están llevando, a la gente, al engaño, están conduciendo, a la gente, al precipicio, al abismo, están endemoniando, a la gente, con esta falsa enseñanza, y la gente, como es tan tonta, que no estudian, ni escudirían la palabra, se dejan llevar, por estos, estos dogmas, de doctrina, y doctrinan, a todos cerdos, y a todas cerdas, no les importa, como ande, una de las cosas, que me maravillo yo, es en el antiguo testamento, que cuando Jehová, mandó a hacer el tabernáculo, no dejó a nadie, que no participara, todo el mundo, participó, aunque no fueran levitas, pero las mujeres, dicen, que participaron las mujeres, y como participaron las mujeres, usted cree que subiendo los altares, como se suben estas, estas mujeres hoy en día, no, como se suben estas mujeres, puercas, a pestar en los altares, hoy en día, usted cree, que de esa forma fue, que las mujeres, trabajaron, y participaron, dice que se quitaron las aretes, que se quitaron los hoyeles, todas las lunetas, se quitaron toda esa basura, de las narices, del cuello, de la garganta, de las patas, se quitaron toda esa basura, lo cree usted o no, pero para que usted crea, tiene que estudiar las palabras, porque aquí, no le estamos hablando mentiras, así es hermano, se quitaron toda esa basura, se la dieron, a Moisés, y se la dieron, y que hicieron de ella, la fuente del abraco, la fuente del bronce, wow, la fuente del abraco, una gran fuente así, no crea que era pequeña, como la taza de café, como la taza de toma café, entregaron los espejos, y mire esa agua, una agua que se mira ahí, esa agua, cuando el sacerdote, llegaba a esa fuente, él se lavaba las manos, y él podía verse, porque esa fuente, simbolizaba y significaba, la palabra que usted está oyendo ahorita, si amén, gloria a Dios, si, el sacerdote se miraba, que significa con esto, que ahora usted, con esta palabra que está oyendo, usted se está examinando, usted se está mirando, lo bueno, lo malo, o lo torcido que andan, lo examinamos cada uno, amén, así es, gloria a Dios, y el sacerdote se miraba, se miraba, porque esa agua que estaba allí, y esos espejos, es que miren, de toda la basura, que las mujeres depositaron, de la luneta, y ya los aretes, hoy las andan, estas mujeres, las andan, hasta las patas de los pies, no andan, y hay mujeres creyentes, que no han sido convertidas, simplemente tienen, el bautismo, del arrepentimiento, del que habló Juan, pero no tienen, no tienen el sello, como van a viajar, para viajar, el pasaporte, tiene que tener un sello, si amén, así es, no viaja, usted no pasa, se queda en el aeropuerto, y no puede, no puede montar al avión, así andan muchos creyentes, torcidos, y el sacerdote se veía, significaba que él se examinaba, ahí en la palabra, y veía como estaba, si estaba bien, podía administrar, miren, participaron las mujeres, si amén, ahora no, ellas quieren participar, llevando el primado, llevando el primer lugar, en los altares, mandando al marido, poniéndolo debajo, de sus zapatos, de las suelos zapatos, manipulándolo, que si hizo algo mal, le van a checar, una cachetada, y a la casa, oh my God, que Jehová reprenda, Jehová reprenda, son tan desgraciadas, que al llegar a la casa, te voy a dar duro, no pueden predicar, fuerte la palabra también, no pueden predicar, no tienen autoridad, porque te está de predicar la palabra, porque al llegar a la casa, le van a quitar el mismo ticho, le van a quitar, le van a quitar el ticho, le van a quitar, porque ahora está todo así, porque tú brates así, es un descaro, esa mujer, no tiene nada que ver, con el señor, simplemente es, un bagazo, una estopa, dice que es como paja, nomás, paja que arrebata el viento, Dios nos ayuda, y así, todo, alrededor de nosotros, lo que nos rodea, estamos rodeados, de iglesias, y de hermanos podridos, iglesias podridas, iglesias inmundas, si tú lo que mire, es un desorden, las viejas ganan en chorada, y creyentes, ya hay bautizadas, por eso hermanos, que los hermanos, primero se les doctrina, se les predica, por eso Dios, una alabanza, estamos aquí, piensa bien, lo que hoy vas a hacer, dice él, algunos no lo piensan, simplemente, simplemente lo hacen, a veces el pastor, lo hace, para que lo vean, yo he estado en algunas iglesias, que han bautizado, un montón de jóvenes, vagabundos, y los han bautizado, y a los pocos meses, ya desaparecieron, donde están, simplemente, por sacar pecho, lo hacen, estos inútiles, y entonces hermanos, vienen, y después aparecen, todos en la calle, porque, porque se ponen a bautizar, jóvenes y mujeres, todas piroteadas, jugadas y mapeadas, del mundo, abomitadas, como un perro, y así, las bautizan, les ponen un trajo blanco, y piensa, que con ponerle traje blanco, les van a quitar, las montillas, las montillas, no se les va a quitar, aunque les pongan, el traje de lino, blanco, y resplandeciente, no les va a quitar, porque la negreza, y la pudición, y la maldad, la tienen dentro, y donde quiera que vayan, se la llevarán, y la van a pisoteando, el acarcató, el espíritu, el de la inmundicia, el espíritu de estiércol, lo van a ir, y, y entran a la casa, es peligroso con esta gente, porque andan todas embarradas de estiércol, y luego los visitan, y llegan a su casa, después van a tener que matizar la casa, ¿cuál? sí, porque le dejan a esa inmundicia, el diálogo, los demonios, los demonios que dejan, sí, los demonios los andan manipulando, porque todo creyente, toda mujer de carácter, y que reconoce, y llama a Dios, va a respetar las cosas de Dios, amén, amén, se va a comportar, como una mujer, santa de Dios, se va a vestir, ya no se va a poner los vestidos, que, que piensa que una modelo, se pone un vestido, y le queda muy, muy lojoso, y muy bonito, ella va al mercado, ella va al shopping, y compra ese vestido, y después se lo pone, y después parece que parece una iguana, quiere lucir, piensa que el vestido que compró, que aquella modelo, le lucía a ella bonito, piensa que a ella le va a quedar bien, y cuando se lo pone, se mira toda la boca, como que hay buena patina, ya tiene que dejar, toda la vagancia, el mal calzado, el mal vestir, tiene que botar, todo, lo que, quiere que le contamina, su altar, su altar, hermano, su altar, su altar, mire, literal, literal, es, su, su vida, su, su cuerpo, su cuerpo, no ve que dice que, que el cuerpo, que nosotros portamos, es, el templo, amén, amén, es el templo, donde, Dios necesita, ese cuerpo, para morar, y andar en él, amén, sí, amén, sí, porque Dios no va a dar, un pedazo de palo de eso, él dice, yo, andaré con ellos, yo seré su Dios, ellos serán mis hijos, yo seré, ellos serán mis pueblos, dice, aleluya, amén, usted cree que, usted cuando camina, cuando usted camina, mire, es, es, es Jesucristo andando, aleluya, es Jesucristo andando, usted, por eso que dijo Pablo, que los que no, predican el evangelio, pero que lo prediquen con su conducta, y con sus hechos, pero hay pervertidos creyentes, que quieran andar, fingiendo en la obra de cristiano, y es un pervertido, habla malas palabras, habla inmundicia, se ajusta con los amigos, se echa una pacha allá de escondido, y viene y se siente a la iglesia, como que si no, no ha hecho nada, y ya es de la mujer adulta, la que dice, que come y bebe, limpia su boca, y dice, no ha hecho nada, la palabra de Dios, es fuerte hermano, pero hay que señala, porque la verdad, las iglesias, hermanos, si la palabra no se enseña, se corrompen, y el pastor que está enfrente, es el que tiene que ver, por el rebaño, por las ovejas, ser un vigilante, y cuando vea a un hermano, torcido, y engañoso, llamar la atención, y ponerlo en su lugar, si quiere obedecer, y él quiere, que Dios haga algo en la vida, él va a obedecer, si no va a seguir torcido, y al final va a parecer, como dijo el proverbista, como perro que vuelve a su hombro, y contamina, contamina, si, y como el pastor lo está mirando, el líder lo está mirando, pero no le dice nada, no le dice nada, en algunas veces es, porque es hijo, de algún ministro, o de algún predicador, en algunos casos es, porque aquel es dueño de compañía, y aquel trae mucho dinero, trae mucho tiempo, y es hijo de él, entonces no le dice nada, ¿por qué? porque se van a meter en regreso con el dinero, como ahora la mayoría de iglesias, van por amor al dinero, por amor al dinero predican, sí, eso fue lo que Pablo dijo, entonces, por eso no le dije nada, pero hay que llamarlo, hay que aconsejarlo, hay que decirle, el joven no puede andarse metiendo, el partido de fútbol ahora, no puede andar participando en cancha, que participen los vagos, pero el joven no tiene que andar allí, que vayan al cine, a ver la mejor película que tienen al cine, pero un joven no tiene que ir, ya hermano, un hermano no tiene que andar participando en esto, imagínese que está lo mejor de ver la película, en el cine, y que de pronto caiga, caiga el edificio, como le pasó a Sansón, va a terminar sepultado allí, y después, ¿con qué rostro va a salir el hermano? y diga, hermano, ¿y de qué murió el hermano? no, pues, se fue al cine, y alguien puso una bomba, un loco allí, un tiro loco allí, pasó a Dios disparando y lo mató, ¿será bienaventurado? no, no es bienaventurado, ¿qué recompensa puede tener, si andaba participando, en las cosas mundanas? tiene que estar, buscando las cosas de Dios, participando en la iglesia, Dios bendiga a mis hermanos, porque ya tenemos testimonio, han estado allí, en la obra, están participando, son ejemplos, pero el hermano, es para que de ellos, nosotros capturemos, esa imagen, y puedan, los padres, enseñar a sus hijos, sí, amén, pero, ¿cómo puede enseñar un padre, a un hijo, si eres un pervertido, si eres alguien, que nomás, anda vagando en la obra, nomás anda vacilando, nomás anda apantallando, para que lo vean, si cuando lo venga a decir al hijo, mira, fíjate que tu tajero está mal, ah, pero, ¿y tú quieres para que me lo digas? pero que yo, mira, tú vas a la iglesia, tengo un charatán, a los hermanos, no les voy a decir, así le va a salir el hijo, así le va a salir el hijo, reclamándole, ah, ¿por qué? porque él es un sinvergüenza, es un depravado, no mete mujeres a la casa, porque ahí tienen, con la que está, pero quizás cuando ella se va, mete otra, o se va allá con sus amigos, hay que analizar, todo esto, el creyente en Cristo, tiene que estar, con la mira hacia arriba, dice, buscando las cosas de arriba, y no las de la tierra, dice, porque las de la tierra, son pasajeras y temporarias, y pasajeras, y perecen, fracasan, amén, sí, fracasó todo lo que tenía Job, sí, tenía más riqueza, que cualquier delincuente, en esta tierra, tenía más riqueza, amén, y fracasó todo, sí, sí, pero él dijo, mi reventor vive, sí, amén, y sé que a un de los muertos, él me levantará del polvo, el señor va a levantar, a mis hermanos, ahora, por la tierra, bendito Cristo, anoche nosotros, estuvimos en un funeral, estuvimos en un entierro, en uno de los grandes hombres, más conocidos en la Biblia, el rey David, estuvimos en la sepultura anoche, sí, muy bonito estuvo, muy bonito estuvo el funeral, muy bonito estuvo todo el evento, maravilloso, nos pasamos, y ahora estamos aquí, en cuatro, cuatro funerales, cuatro entierros, tres, tres, no, cuatro, tenemos tres, tres entierros, gloria al señor, en la lucha, que vamos a dar esa sepultura, van a ser nueva criatura, dice que las cosas viejas pasaron, y en Cristo Jesús, todas son hechas nuevas, gloria al señor, los hermanos van a salir, gloria a Dios, como niños, cuando recién, nace del vientre de su mano, gloria a Dios, van a brillar, y Dios se va a alegrar, Dios se alega, cuando Dios mira estos actos, Él se alegra, porque es lo que Él, porque no, Jesús no se bautizó, porque tenía pecado, Él se bautizó, porque para dar ejemplo, para que así como yo, os he hecho, y os he dicho, así vosotros hagáis, pero no se bautizó, porque tenía pecado, Él era santo, y tres veces santo, lo hizo para que perdamos nosotros, y como es que está, esta religión es torcida, como es que está, esta religión es torcida, bautizando, a niños recién nacidos, que saben, Dios bautiza, a gente, de razón, de conocimiento, el asunto era un niño, a Él lo presentaron en una ley, pero fue una ley, fue una presentación, no fue que se lo iban a bautizar, fue que hubo una presentación, como cuando los niños de los hermanos, nacen en el Evangelio, y los padres, los presentan a la obra, y se comprometen, pero después de ese pacto, y eso que se comprometieron, como que se les olvida, porque tanto sus hijos, como ellos, andan bien torcidos, entonces mire, y es muy peligroso, es muy peligroso, que los hijos de los hermanos, se junten con otros bandidos, y aunque sean hijos de creyentes, porque aquellos, andan en malas actitudes, andan en malos pasos, y uno, los deja ir allá, a casa, de su amiguito, pero después, sale pervertido, por eso es que quiere, cuidado, Dios habla, Dios instruye, amén, amén, entonces mire hermanos, vaya mis hermanos, ellos se van a bautizar, tal, y como Dios, lo demanda, bendito Dios, amén, el viejo hombre, dice que es sepultado, y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino, Cristo vive en mí, implicando que el hombre, la mujer, una vez que es sepultado, en esas aguas, ya no vive él, vive para Cristo, de la aleluya, de Dios, mire que bonito hermano, amén, porque entonces nosotros, desagradamos a Dios, con nuestra vestimenta, pues, porque queremos andar, con el impío, porque no nos queremos vestir, decentemente, al menos hagamos la hipocresía, de venir a la iglesia, y de presentarnos, hermanos, en los puntos de oración, o en las actividades del Señor, como hombres que somos de Dios, y vestir hermano, dice en un porte santo, sí, sí, entonces hermano, yo, 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 como le digo yo, verdad, yo le podría hablar aquí, decirte el bautismo, le podría también hablar del bautismo, a tu vinito, porque dice que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado al desierto, y usted, mis hermanos, van a ser tentados, que va a reprenda al tentador, sí, 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 ese, 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 el creyente, tiene que pasar lucha, tiene que pasar prueba, es cierto que el evangelio, es gozo, paz, es amor, es caridad, es benignidad, es delicia, mejor que la miel que destina a los panales, pero hay que sufrir por la causa de Cristo, por esta causa.